Eso... presi... izquierda a derecha... Eso... pierna izquierda con giro, ahí... Acá presi... salgo a fondo... Pasa Mauro... Ahí sale segundo... Dale... Presi a dos patas... Dale... Pierna derecha... Eso... pierna izquierda... Ahí va... presi a dos patas, arriba, arriba... Dale, vuelves a cenar... Dale... A dos patas... Ahí... Voy a pierna derecha... Más rápido, dale... Eso... pierna izquierda... Presi a dos patas... Salgo a fondo... Dale... Dale... Eso... Pierna derecha... ¿Qué va a pasar? a dos patas, ahí, salgo para allá, rápido, rápido, bien, a dos patas presi, eso, pierna izquierda, ahí pierna derecha y giro, dale, te acomodas, a dos patas y vuelvo a acelerar, dale, dale, ahí está, dale, presi, eso, pierna izquierda, dale, dale, ahí derecha, eso, a dos, eso, acelero, bien, bien, eso, a dos patas, marcalo bien, dale, dale, pierna derecha, dale, marcalo, se apoye ahí, eso, bien, dale, ya, dale, dale, a dos patas, rápido, 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 eso, dale, dale, allá, eso, ahí, ahora dos patas acá, eso, ahora salgo para allá, bien, ahí va.